Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Yoni 13 Game Room Soy Rinoa y vamos a continuar con nuestra aventura Que no me sale ni nuestra ya en el principio Aventura entre las pinces HD Que nos sale aquí la reina Ruto Esta Como era Zuruto, dijo Johnny Que la llamábamos Que nos dice por aquí Vamos a ver que nos dice Vale, la perseguimos Vale Oye, esto a lo mejor con Hippona es más fácil, ¿no? A ver Bueno, vamos a seguirla A ver ¿Dónde vamos? Esto es otro camino Este camino no estaba abierto antes Nos lleva a otro camino A ver, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? Ah, no, es que este es el cementerio Amigo mío Vale A ver, espérate ¿Hay aquí escaleras? Sí, aquí hay escaleras Están escondidas Vale, mira Ahí tenemos la marquita De las tres lunas y las tres uvas A ver Sí, brilla mucho Brilla mucho Pero a mí dame el traje de los Zora ya Ah, mira, desaparecido Creo que es una roca Que me tengo que agachar, ¿no? Sí A ver, entramos El securito de Link Mírale cómo lo mueve A ver, está muy lejos, tío Acércale un poco más Ahí, ahí Tienes que acercar A ver A ver Que nos cuentan Por aquí La reina esta Vale Esa es su tumba La tiene un poco Escondida La tumba, la verdad A ver Ah, y tengo Recordadme Que tengo que comprar Las bombas de agua Esas Ahora que he visto La piedra en el fondo Del río A ver Que nos dice Os agradezco de corazón Que hayáis salvado a mi hijo Kakariko es la tierra Del sueño eterno De mi raza Los Zora El alma de mi difunto esposo El rey Zora También descansa aquí ¿Y por qué no es el espíritu? Las de esas han querido Que aquí Mi hijo Que aquí mismo Mi hijo Fuera salvado Aquello que os prometí Se guarda dentro De esta tumba Mi esposo Hizo tejerlas en vida Para el héroe Tomad las ropas Que otorgan El poder del agua Venga Sácalas, sácalas Uy, mira Que bien dobladitas Están Que bien guardaditas No han cogido Polvo Ni telaraña Ni nada Ha recibido el traje Zora Ropas mágicas Que otorgan El poder del agua Y que el propio rey Zora Mandó tejer Cuando lleves El traje puesto Podrás moverte Con total libertad Por el agua Pero es vulnerable Al fuego Y al hielo Vale Ahora por fin Podré descansar Junto a mi rey Mi hijo Aún no sabe De mi muerte Si volvéis a verlo Decirle esto Que no llore Mi muerte Y que sea valiente Como el líder Que es de una gran raza Y decirle también Que su madre Le llevará siempre En su corazón Y por qué no te presentas Ante él Y se lo dices tú Que quedaría más bonito Que se lo diga un extraño Ya has encontrado Ya has encontrado a tus amigos Y encima te han dado El traje Zora Tienes que estar satisfecho Aunque no te olvidas De algo importante Nos queda el último fragmento De la sombra fundida Acuérdate de las palabras De Farone El espíritu de luz La sombra fundida Es vital para salvar Este mundo de Zant El tirano de las sombras Puedes regresar Con los tuyos Pero cuánto tiempo Crees que pasará Antes de que vuelvan Las desgracias Anda Vamos a por él Vayamos al santuario Que duerme en el fondo Del lago Ilia Y yo me meto En tu sombra A ver Uy Mira Vamos a ir a comprar Las ropas estas O sea Las ropas Las bombas A ver Vamos por aquí Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra Vamos Vamos Ta-ta-ra-ta-ra Supongo que el traje de los Zora Me lo tendré que equipar ¿No? Ahora Ahora los hippies Vamos a ver Vamos a darle objetos A ver Minimapa No aquí A ver Vamos a ver Que estará aquí Vale Ahí Toma ya Que guapo Que guapo está Mírale Mírale Weee Que guapo estoy Que guapo estoy Lo raro es que anda bien Para llevar aletas ¿Sabes? A ver Esto seguro que tengo que hacerlo con el candil Y no sé si tengo aceite en el candil Vamos a echarle aquí Aceite A ver Aquí A ver Vamos a poner aquí esto Aquí esto Y ahora Vamos a hacer esto Ahí estamos Muy bien Muy bien Muy bien Ahora lo hemos llenado Nos hemos quedado con la botella vacía Y ahora vamos a hacer aquí esto Y aquí esto Y tenemos un cofre Obvio No era nada obvio eso No era nada nada obvio Vamos a guardarlo Perfecto A ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Por favor un trozo de cola Ah 50 rupias asquerosas Pues nada Vamos a cambiarnos otra vez Esto aquí Y vamos a poner esto aquí Vale Perfecto Muy bien Ahí estamos Esta es la zona por donde salimos de la casa esa vieja ¿Esto se puede empujar? ¿En los otros juegos se puede empujar? No No, creo que no se puede empujar Vale, pues vámonos ¿Qué pintas tiene? Corriendo con las aletas A ver, a ver, a ver Señor de las bombas Me da bombas de agua Que voy a necesitar A ver ¿Dónde está la tienda de las bombas? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba un poquito a tomar por saquete, ¿no? A ver Venga, estaba por aquí Muy bien Ya estamos llegando Perfecto Ahí Muy bien A ver A ver que nos ofrecen Y no sé si en la tienda del chavalín También tendrán alguna cosa nueva Hola señor Hola, te estaba esperando Mira, ya he terminado la bomba submarina Este ingenio está hecho con la tecnología más avanzada Y puede usarse dentro del agua Es muy útil Deberías comprar alguna Adelante, echa un vistazo a mis bombas Las he hecho yo mismo Pues ahora Vamos a comprar las bombas submarinas A ver Ve a vender tus bombas en el mostrador al lado Y sacarte un dinerillo Vale Vale ¿Dónde está el... Hola Oh, soy otra persona diferente Buenas Bienvenido al mostrador de compra de bombas Anda Veo que tienes bombas Déjame echar un vistazo a tu saco Bombas Bombas submarinas Quiero las bombas submarinas Porque son las que voy a necesitar Eh... Mira, me sobra dinero Así que compro las 15 De acuerdo La meto en tu saco Perfecto Ala Hasta luego Hasta luego Cocodrilo Me piro Que tengo bombas submarinas Supongo que luego en el fondo del lago Me darán las bombas submarinas Supongo No lo sé A ver Vamos a ver Que tengo que ir hacia el lago ¿No? Vale Vamos a ir por aquí Ay, en el lago este Había también una zona por la que podía meterme No lo sé Ahí vamos a mirar el mapa A ver, señor Mapa ¿Dónde estoy? Estoy aquí a tomar por saco Y tengo que ir hasta el lago de Ilia Que está a tomar por saco Plus plus Ah... Así que vamos a ir por aquí Vale Necesito Epona Ahí están las piedras Vale Ahí está Ahí está Ahí está Y creo que por aquí había algo Para ir Para meterme por abajo Pero no sé si puedo pasar por aquí O era por otro lado A ver si puedo A ver ¿Subes? ¿Puedes subir? ¿No puedes subir? Link Intenta subir No Es por el otro lado Tengo que dar la vuelta por el otro lado Así que Nada Vamos a ir a llamar a Epona Y nos vamos a ir Ah, mira si está allí Epona, bonita Vengo a buscarte Te iba a llamar con las plantas Pero así mola más Vale, venga, va Vale Venga, Gia Vamos ¿Cuánto tardaré en llegar al lago? Es una buena incógnita Vale, ya tenemos aquí esto abierto Vale, por aquí Venga, corre Epona Corre, corre, corre Corre Corre, caballito Corre, caballito Pasa de los pichitos Que no nos interesan nada A ver, por aquí Venga Vamos, corre Uy A ver, cuidado Que te chocas con la pared Vamos Deja de chocarte contra la pared Venga Vamos Vamos A ver Que me pierdo A ver Tengo que ir para acá Para la derecha Que es ¿Por qué me meto por ahí? A ver Venga, tira Pobre, cuidado con los árboles Ya me he quedado sin Ya me he quedado sin espuela Venga, ahora Que ya la tenemos otra vez Venga, corre, Epona Corre Tú puedes Tú eres rápida y veloz Venga Que tenemos que llegar al lago Vamos Vamos ¿Por dónde tengo que ir? ¿Izquierda, derecha? O da igual el camino A ver Venga, vamos a ir por el lado Que nos peguemos a la pared Bien Deja de pegarte a la pared ¿Para qué va para atrás? ¿Por qué se ha hecho para atrás? Yo tengo yo Estoy echado para adelante Eh, espérate tú Vale A ver, hay que ir por aquí Vale Tú, 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 tú Déjame en paz Mis charrafos Ajá Aquí hay un puente Ajá, ajá Esto creo que no lo ha pasado A ver Eh, tú, ¿qué era eso? Ah, una Ah Me caen mocos del techo No vale Me caen mocos del techo A ver ¿Cómo puedo tirarme ahora Yo de por aquí? Eh ¿Cómo puedo tirarme ahora Al lago? Esa es mi pregunta ¿Cómo me puedo tirar al lago? Ah, vale Por aquí Por aquí Por aquí Quita, 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 quita Quita, bicho Quita Quita A ver Era por aquí Entro por aquí Y me tiro al lago Ahí estamos Bien, 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 bien Venga, ya Para Bájate Bájate Bájate, bájate Porque por aquí no me puedo tirar, ¿verdad? Si hago aquí No, no puedo subirme Cualquier otra persona Lo intentaría Pero Link no Link es bueno Y no quiere que No quiere trepar vejas Y tirarse A ver, venga Entramos en la casita Muy bien Todo muy poquito Quiero tirarme Hola Oye, me tiene que tirarme con los cucos Pues nada Pues nada Me tendría que O arriba Arriba A lo mejor me puedo tirar Desde arriba A lo mejor sí me puedo tirar A ver Tú, vengas por aquí Vamos, vamos, vamos Venga Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube A ver por aquí No, por aquí tampoco me puedo tirar Tío Tengo que contratar Lo de los cucos Asquerosos estos Bueno, pues contratemos A los de los cucos Suéltate A ver Hola, señor Quiero tirarme Hola, holita Bienvenido al periperiplo De Jeremías Un mundo bla, bla, bla Que no me importa Voy a agarrar un cuco Sobre el lago de Ilia Mola cantidubi Cantidubi, dubi, dubi Cantidubi, dubida Hoy tenemos a un tipo Muy enrollado ¿Te interesa, verdad? ¿Te interesa un billete Para ir a la isla De los tesoros Por 20 rupias? No No, es una pena Pues nos vemos Pásate cuando te apetezca Yo quiero volar Con un cuco Y que me dejéis en paz A ver Cuco, señor Vale ¿Me deja pasar? ¿Me deja pasar, señor? Venga, pues nada Pues habrá que gastar 70 rupias Para tirarse Que sí Venga, va Muchas gracias Agárrate al cuco que quieras Y vuelo hacia la isla De los tesoros Sí, cómo se mueve A ver Quiero gallo negro este Quiero cuco negro Este, marrón más bien A ver Bueno, vamos a intentar Coger alguna rupia A ver Bien ¿Dónde están las demás rupias? A ver Baja para abajo Baja para abajo Esto está más cerca A ver A ver A ver Venga Venga Baja Pues nada, chicos Pues nada Volaremos Ataba por saco Me suelto Que es lo que quiero A ver ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde? ¡Eh! El cuco Mírale Está nadando Para que luego digan Que las gallinas No nadan Vamos a Abajo del todo Podría ponerme las botas Terminaría antes ¿Verdad? A ver Vamos a ponernos las botas A ver Aquí mismo Realmente puedo ponerme las botas aquí Y el bumerán Este aquí mismo No No me deja Venga Abajemos Hace el sol ¡Wiii! Hombre Esto es mucho más cómodo Cuando no te mueres A ver Venga Bajando Bien Vale Las quitamos Vamos a quitarnoslas Vamos nadando Es que odio las pantallas de nadar Porque como está el eje invertido Pues soy mazo de mala Vale A ver Por aquí A ver Esto seguro que se rompe A ver Vamos a ponernos esto Quiero estar en el suelo Vale A ver Vamos a ponernos No puedo No Ahora sí Ah Tengo que estar Tengo que estar con las botas A ver qué es Talla ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Ah, una rupia Unas cuantas rupias Cógelas 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 Leñi Vale A ver Vamos a pasar de las otras ¿Qué es eso de allí? Que está ahí pegado Un moco pegado en la pared ¿Qué es? ¿Qué es esto de aquí? Eh Ah, no Son corales Ah, vale Pues nada Vale A ver Tengo que hablar con este No, tengo que ir a romper aquello Tengo que romper aquello ¿Y esto cómo lo ¿Cómo lo tiro? ¿Cómo lo hago? Ah, vale Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Uh, tengo una máscara puesta Soy Kakashi Mira, soy Kakashi Kakashink Vale Vale, a ver Tengo que ponerme las bombas En la flecha No No, ¿cómo es? A ver Tengo que ponerme las aquí Esto con esto, ¿no? No Combinar Sí Vale Vale Y ahora Eh ¿Por qué no puedo atinar con las flechas? A ver Eh Aquí Vale Eh, no ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Para tirarle la bomba ahí? A eso A ver Vamos a quitarle las botas Ah, vale Espera, espera, espera Espera, espera Creo que ya sé Creo que ya sé Creo que ya sé Creo que ya sé A ver No, pero sube Ahí, ahí, ahí ¡Súbela! ¡Pero súbela! A ver Ahí, arriba Ahí, arriba Venga Pero estallala Estalla la piedra No Vale A ver Ahí Venga Estallala Estallala Estallalo Vale, tengo que esperarme un poquito A ver A ver Ahora Vale Sube 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 Estalla Bien Ya Le pillé al chico Ajajajaja Vamos, nada 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 Entra ahí en la puerta esa Nada Hola Hola Quiero entrar Quiero entrar Quiero entrar A ver si me deja Bien Ya está Vale Así con las botas Soy mucho más rápido Parece que voy caminando la luna Con las botas Vale, perfecto A ver Vamos a ver Por aquí Sé que debería nadar Pero es que es tan asquerosamente Lo que se me da ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Tobogón! Vamos ¡Uy! ¿Por qué no me puedo ver? Oye ¿Qué pasa aquí? Vale Pues vamos a nadar Venga Vamos a ver Ya que las botas no funcionan muy bien ¿Eso qué es? A ver Quiero matar a ese bicho ¿Cómo lo puedo matar? Ah, vale Me pongo las botas A ver Y ahora Vale Y así Ahí, venga Mátale Estoy Me está comiendo el bicho A ver Échate para atrás, Link A ver Venga A ver Venga ahí Venga Vamos Venga Vamos Qué pesadilla Pero muérete Ya está, ¿no? Vale Ese bicho se mata muy raro Vale Por aquí esto Creo que tengo que ir por arriba, ¿no? Sí, creo que tengo que ir por arriba A ver Nadar Para arriba Para arriba Para el otro lado Oye, ¿ves lo que digo? Que es Que vaya para el otro lado, Leñe A ver Por aquí están las medusas No quiero medusas No quiero medusas No quiero conchas Odio el marisco Venga Vamos Odio las pantallas de nadar Se me dan fatal Vale Hemos entrado Vamos a necesitar el ganso El ganso Dije quién se va y quién se queda Y he visto aquí un cofre y lo repeo Ahí está, venga Ah, flechitas Bien, 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 bien Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Y aquí hay un bicho Tú Pórete Vale, ya está muerto No quiero el líquido ese A lo mejor se lo necesita para algo Pero A ver Tú abre esto ¿Qué es? Ah, bombas Bien, bien, bien Perfecto ¿Ves? ¿Ves cómo en el templo me dan Me dan bombas? Paso de ese bicho Y vamos por aquí A ver ¿Qué necesito? A ver Tú Muérete A ver A ver Venga, muérete Bien A ver ¿Y esto cómo lo agarro? ¿Cómo agarro esto? ¡Wey! Toma ya Soy una crack Vale ¿Tendré tiempo para entrar? Suéltate Venga Corre Corre, 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 corre No vaya a ser que se cierren las puertas Bien Ya hemos entrado ¡Oh! ¡Qué fuerte que soy! Vale A ver ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por dónde tenemos que ir? Por aquí Vale Cuidado con el techo que se cae ¡Eh! Esto es muy traccionero Mira ¿No crees que primero tendrás que tirar esas estalactitas que cuelgan del techo? No parecen muy estables Seguro que no cuesta romperlas y les das con la suficiente fuerza Vale Pues ahora vamos a hacer Combinar Sí Vale Ahí vamos a darle a las bombas estas Ahí estamos Perfecto A lo mejor no tengo A lo mejor vale con cualquier flecha A ver Vale Y por aquí ya están todas ¿No? Están todas rotas ¿No? Creo que sí Que están todas rotas Vale Pues vamos por aquí A ver Vamos a ver ¡Ay! ¡Cuidado! Cuidado A ver por aquí A ver ¡Va! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ah! Pues te... ¡Ay! Toma ¿Por qué me he puesto las botas? A ver Oye ¿Dónde está el bicho? A ver ¡Ah! Toma ya está A ver Tengo que matar a este bicho No sé cómo Ahí ya estamos Vamos ¡Joder! ¡Que no tío! Pero A ver A ver Vamos Vamos A ver Ahí Pero tío ¡Estáte quieto! Ya está Vale Y ahora ¿Para qué me sirve el caparazón este? No sé para qué sirve Pero yo lo cojo No sé para qué sirve Pero yo lo cojo A ver Esto Esto lo lanzo para allá ¿Vale? Que seguro que sirve para algo A ver Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí Por aquí Por aquí A ver Ahí hay un cofre Ahí hay un cofre A ver Vamos a ver Por aquí Aupa Aupa Venga A ver Más bombas Perfecto Ahí estamos Muy bien A ver ¿Dónde te nadices Tengo que ir? ¡Wiii! Me da un tortazo A ver Vale Y ese bicho ¿Cómo le mato? A ver Si me tira Me muero ¿No? Vale Ahí tenemos la cascada Que va súper rápido Vale ¿Cómo me cargo a ese bicho? Allí Toma Toma Pues ya está ¿No? Vale Venga Avancemos Por el templo ¿Cuántas conchas hay? Hay un montón A ver ¿Por dónde tengo que ir? Ahí hay cofres Hay jarrones Hay un cofre ahí Lo he visto Un cofre azul Lo he visto Lo he hipiao Mira Ahí arriba también Hay uno abajo Y otro arriba Vale Necesito una llave pequeña Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y que me tengo que subir a eso? Sí o sí Me tengo que subir a eso Vale Pero de momento Vamos a ir por aquí Vale Que creo que de momento No puedo No puedo coger lo otro A ver por aquí A ver Vamos Venga Mátale Mátale Al ojo Bien Ya está Muerto Vale La llave Ah mira Aquí puedo pasar Venga Vale A ver Vale Venga Mátale Perfecto Cuatro golpes Hay que darle Tío Al otro se ha muerto con dos Vale Y aquí no puedo pasar Aquí no puedo pasar Vale O sea O sea Que tengo que volverme Pues muy bien Muy bonito todo A ver Por aquí Creo que no Vale Aquí hay un bicho de estos Venga Toma 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 Muérete ¿Cómo he matado el otro De dos golpes Y a este de uno O sea Ya este de tropecientos Mira un cofre Bien 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 Lo cogemos A ver que nos da Más flechitas Perfecto Vale Muy bien Y aquí A ver si puedo Sí Lo pude Pude Perfecto Me cambia Las escaleras Muy bien Ahí estamos Suéltate Bien Perfecto Ahora subimos Al otro lado En lugar de bajar Vale Y ahora a ver Qué planta Qué es lo que tiene aquí Qué es lo que tenemos aquí Toma Muérete Muérete Vale Aquí tenemos otra planta ¿Es la misma? No Sería la planta de arriba ¿No? Vale Pues no sé ¿Hemos salido a la misma zona? ¿O es la misma zona Pero es otra planta? Vamos a ver Venga Vamos por aquí Nada Por ahí no podemos Y por el otro lado Vamos a mirar A ver qué hay por aquí A ver qué hay por aquí A ver si podemos pasar a esa puerta A ver Venga Muérete 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 Bien Vale Y esta es la que tiene la llave Que no tenemos la llave Y aquí tenemos la Ocayaya Hola Ocayaya Cosa más fea eres Uf Por fin fuera Anda Pero si eres el joven del otro día Me alegro de volverte a ver Vamos a seguir el viaje juntos otra vez Llámeme cuando quieras salir fuera Vale Es la Ocayaya Amable ser Bla 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 Que sí que ya Que ya sabemos que es la Ocayaya Vale A ver Por aquí no podemos No sé que nos tiremos Eh 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 Podría tirarme Pero si me tiro No sé yo si conseguiré algo Hmm Mira voy a tirar Weee Toma ya Qué tortazo me he metido A ver Por aquí se puede trepar Mmm Esas son pirañas Qué guay Vamos por aquí A ver Vale Esto es para trepar Aquí abajo Aquí arriba Tendría que subir el agua Vale Y ahí abajo No sé si habrá algo Pero yo voy a subir por aquí Venga Sube Sube Una de las plantas De aquí A ver No pero Yo quería la del cofre Yo quería la del cofre Que está justamente Al otro lado El cofre está Al otro lado Hmm Vale Y podré pasar Por ese lado Si yo creo que sí Yo creo que sí No lo sé No lo sé No lo sé Vale Aquí tenemos otra puerta De estas Vamos a pasar por si acaso Vale Pues nada Por aquí Nada Yo paso por si acaso Por todas Por si acaso Estuviera la llave Por aquí Vamos Venga Sal Para algo servirá Eso A ver Venga Vamos por aquí A ver A dónde llegamos Va a ser justo la zona La que no puedo pasar Porque ¿Ves? No puedo pasar Pues vamos a tirarnos por aquí No Quiero Quiero tirarme Y coger eso Quiero coger eso No No llego No llego a ese No llego a ese Vale Y por aquí Hemos estado ya Así que tendré que coger esto No ¿Por qué no puedo cogerlo? A ver Vamos Porque ahora no puedo coger eso No vale Será en esta Será en esta de aquí Es donde tengo que lanzarme A ver Esta hemos dicho Que no tenía nada A ver Esta tiene los jarrones estos Que no sirven para nada A ver si la llave va a estar A ver si la llave va a estar En el fondo del lago Ese En el fondo de la piscina Y yo aquí Haciendo el panoli Vale A ver Yo creo que va a Que sí Que la llave va a estar Allí abajo Vamos a tirar No Si Eh Que guay Mira Pero me va a tirar Ah no No me va a tirar Guay Suéltate Vale 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 Por aquí Ay mira Hemos conseguido llegar al cofre Que guay Que es 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 Toma El mapa Genial Lo necesitábamos Si Bien 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 Ya tenemos el mapa Ya sabemos donde tenemos que ir A ver Estoy en el nivel 1 A ver En la planta baja En la planta baja 2 Seguramente que aquí Tenga que hacer algo Pero bueno Pero bueno Pues nada chicos Mira lo vamos a dejar Por aquí Vale Y en el próximo Captive título Continuamos Y vamos a ver A donde tenemos que ir Exactamente Vale Ahora que nos hemos conseguido El mapa Pues para ir un poquito Menos perdidos En el próximo vídeo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que le deis a likes Es así Que compartáis Que comentéis Y a los nuevos Que os suscribáis Así que hasta pronto Chao Besitos Chau Chau ¡Suscríbete!